¡Bravo! Toros de Tijuana reprobaron el primer examen previo al inicio de la temporada 2014 de la Liga Mexicana de Béisbol al caer a manos de Leones de Yucatán por un resultado de 11-2 el sábado en el Campo Ángel Camarena-Romo. La pizarra estuvo empatada 2-2 hasta la parte alta de la tercera entrada, en la que los Leones hicieron un racimo de dos rayitas y desde ese momento ya no volvieron a ver hacia atrás. El rally comenzó con pasaporte a René, seguido de dobletes productores consecutivos de Carlos Valenzuela e Iván Araujo. Los astados tendrán la oportunidad de revancha este domingo, cuando se enfrenten nuevamente con los Leones en el Ángel Camarena-Romo a las 12 horas. Para Frontera.info, con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia.